Muy bien, el sector privado tiene alguna inquietud con respecto a cómo hacemos para que vuelvan. Algunos ya no quieren volver. Bueno, agrego un paso más. Hay vuelta a la presencialidad en el Estado. En el Estado están diciendo, tienen que venir a ocupar sus lugares presenciales. Por supuesto, si vos tenés comorbilidades, tenés una edad avanzada, tenés antecedentes clínicos con tu certificado, quedás exceptuado. Pero si vos no tenés nada de eso, vas a tener que venir presencial. Pues bien, en una foto que tal vez es una foto que adelanta, en la provincia de Córdoba hay un conflicto en puerta. Hay 60 empleados judiciales que se agruparon básicamente en tres grupos diferentes y dicen, nosotros mañana miércoles no vamos a volver. Porque mañana miércoles tienen los judiciales que volver a la presencialidad. Ellos dicen, no. ¿Por qué? Porque además no creemos en las vacunas, estamos en contra de los test y no queremos además, y este es el punto urticante, que nos descuenten el día. Porque la provincia dice, escuchá, no venís, te descuento. Hay un conflicto en puerta y una foto que podría adelantar. Quédense porque se viene esto. Adriana Amado, por supuesto, con nosotros. Buenas noches. Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Está Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Está Rolo Barbano. Yo, con traje de trabajo, ser Bazán de vacaciones. Porque yo la paso muy bien acá. Es verdad. No vengo a trabajar. Bien, la figura que denuncian estos trabajadores de judiciales en Córdoba es acoso laboral. Y esto hasta podría llegar a la Corte Suprema. Insisto con esto, pasa la avioneta otra vez con el cartel porque puede ser un problema que venga. ¿Qué pasa si yo no quiero ir presencial? Y te digo a vos, señor Estado, no hay una declaración definitiva de que las vacunas, no hay un certificado ya definitivo. Son todas habilitaciones transitorias las vacunas en general, salvo ahora la Pfizer en Estados Unidos, pero acá no hay Pfizer. ¿Y qué pasa si yo te digo, mirá, los test en realidad son una invasión a mi privacidad, me pueden dañar también, el acto de hisopar me puede dañar. Entonces yo no acepto que me hisopes cada 72 horas. Y además te sumo esto, no quiero que me descuentes el día si me quedo en casa y hago trabajo remoto. El conflicto que viene. Pablo de León. Bueno, yo diría qué tenemos que hacer entonces con los docentes, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, que ahora, como contaba ayer Soledad Acuña, Cante N, les van a empezar a hisopar todas las semanas antes de, en una cuestión de la presencialidad se va a estar a pleno ya, digo, cuestión de hisoparse. Entonces un docente puede decir que no se va a hisopar, entonces yo padre le puedo decir por qué una docente o un docente que no se quiere hisopar va a darle clase a mi hijo. Y entramos en una situación absolutamente que, vos decís, bueno, hasta la Corte Suprema no, es absolutamente absurdo. A mí me parece que en una situación de una pandemia, obviamente, las vacunas que salieron más rápido que nunca en la historia, no pueden tener una aprobación definitiva como algunos pretenden. ¿Es un derecho individual no vacunarme, no hisoparme? Este es el conflicto que yo, como todos los caminos conducen a Roma y Roma en Argentina es la Corte Suprema, intuyo que también se puede definir ahí esta idea de, ¿están transgrediendo Rolo Barbano? Ahora vamos a hablar con una de las abogadas que representa un sector de los trabajadores cordobeses. Entonces, ¿están violando un derecho mío? Si yo te digo, no, mirá, yo vacuna no, PCR no y pagame, no me vas a descontar. Diego, hay un bien superior que es la salud pública. De igual manera, uno no puede resistirse a que su hijo tenga que estar vacunado para ingresar a la escuela, que es algo que te exigen porque hay una ley que dice que hay que estar vacunado. Acá no la hay, hay otras disposiciones. Lamentablemente se tomaron muchos atajos con la legislación, pero lo que les diría en definitiva a los trabajadores cordobeses es, ¿por qué no miran el ejemplo de Mirta Legrán? Que a su edad, con dos vacunas, volvió a trabajar y ellos no quieren volver a trabajar, igual que muchos docentes universitarios. Espere, señor, todavía no servimos la entrada y usted está en el postre, Rolo Barbano. Hablemos. Mariela Pérez Casareto es abogada, ya con la mano en el mentón, con la espada en la mano nos va a espadear a todos. Ella representa a 14 empleados judiciales de Córdoba que no aceptan ni vacunarse ni hacerse PCR cada 72 horas y podrían denunciar o adenuncian acoso laboral. Doctora, la escuchamos. Sí, primero es Cesarato, mi segundo apellido es Mariela Pérez Cesarato. No es correcto lo que estaba diciendo el señor respecto de que no quieren volver a trabajar, no es así. Desconozco su nombre, pero no es así. Barbano, mi nombre, doctora, pero la verdad le planteo que no quieren volver a trabajar porque es lo que se resume, lo que se sintetiza del planteo que han hecho. No hay ganas de trabajar, evidentemente. No es así. Vamos, me dejan a mí, ¿puedo yo manejar la parrilla? Por favor, vamos bajando, vamos despacito. ¿Cuál es el planteo de los subrepresentados? El planteo es simple. La vacuna es experimental, de hecho no es una vacuna, es un antiviral que puede llegar a tener, y de hecho ha tenido, porque ha tenido bastante prensa, las posibles repercusiones negativas que van desde una parálisis facial hasta la muerte. Entonces, mientras dure el periodo experimental, no quieren vacunarse porque es poner en riesgo su salud. Además de eso, se está vulnerando varios artículos de la Constitución y de ninguna forma se niegan a trabajar. O sea, simplemente se niegan a otras cosas tales como, por ejemplo, a ver, el hisópado invasivo cada 72 horas, que es innecesario por un lado y por otro lado puede también dañar la salud. Esperen, ¿el hisopado lo que molesta es el hisopado en sí o que sea cada 72 horas? Que sea cada 72 horas y a costa del bolsillo de la persona. De todas maneras, acá en Córdoba hay un lugar donde se lo pueden hacer gratis. El problema es la frecuencia porque 72 horas y cualquier médico, ahora va a tener que invitar a otro profesional, cualquier médico, otorrino, laringólogo, se lo puede decir cualquier persona que tenga una enfermedad, desde rinitis alérgica hasta cualquier otra enfermedad de las vías aéreas, queda vulnerable con la nariz lastimada con un hisópado invasivo, a veces mal hecho, a veces hecho por personas que no están preparadas cada 72 horas. Entonces quedan vulnerables a cualquier clase de, digamos, infección de las vías aéreas. Si fuera, doctora, cada 96 horas, ¿estaría bien? Yo estimo que lo debería dictaminar a eso un médico, no un abogado. Pero ustedes están planteando, no sé con qué argumento, que cada 72 no, porque es invasivo. Entonces yo le pregunto, si tres días, cada tres días es invasivo, ¿cada cinco días estaría bien? ¿Cuándo no es invasivo? A ver, ¿cuándo no es invasivo? Nunca no es invasivo, siempre es invasivo porque te meten un pedazo de madera por la nariz, discúlpeme. Y además de eso, también la efectividad de los PCR también está puesta en duda. Mientras todo esté puesto en duda, creo que debe primar, primero que nada, la Constitución Nacional. Segundo, el artículo 14 y el artículo 16 de la misma. No es que no quieran trabajar porque desde que empezó la pandemia en Córdoba han estado trabajando en el modo teletrabajo, ¿sí? Además hay otra cuestión que es esta. Pero escúcheme una cosa, déjeme hacerle algunas preguntas. ¿Por qué un trabajador de sus representados decide no ir, pero va al supermercado y quiere que haya una cajera que le atienda y aún en el peor momento de la pandemia le cobre, le venda y haga todo? O un chico del delivery. ¿Por qué ellos sí y sus representados no? A ver, esto es un acuerdo reglamentario, el número 1712, emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y no es que mis clientes no quieran trabajar, no es lo que usted está haciendo ahora, se llama falacia de correr los palos. No me corra la situación de lo que yo estoy planteando. Bueno, yo le dije, déjeme, usted juegue las blancas, yo juego las negras, vamos, adelante. Está bien, la cuestión es esta, a ver, nadie plantea no ir a trabajar, el TSJ les plantea no ir a trabajar. Ahora bien, sí. Tribunal Superior de Justicia, sí. Exactamente, ahora bien, veamos, veamos con paciencia, vamos a llegar al argumento. ¿Qué sucede? Está Facundo Manes en un ratito, vamos a hablar con él también de este tema, ¿eh? Usted después de la entrevista qué desee, que está Facundo Manes, adelante. Bueno, mire, el doctor Manes es un científico que evidentemente puede saber muchísimo más que un abogado, ¿sí? Así que le podríamos preguntar a él sobre el tema de que las vacunas son experimentales, que no son obligatorias, justamente por ser experimentales. Si de repente se han saltado fases en la experimentación con las vacunas, una muy buena pregunta para el doctor Manes seria. A ver, dígame que yo voy a anotar. Los estudios que desde hace 10 años están hechos sobre las consecuencias de las vacunas que contienen adenovirus número 5 para la salud, incluido el mayor riesgo para los varones de contraer HIV. Todo eso está, pero todo eso está documentado por el Instituto Carolin, creo que tiene algo que ver con el premio Nobel, o sea, no lo digo yo, lo dicen ellos y lo puse en el planteo, ¿sí? Por un lado. Por otro lado está la situación de que mis empleados no se niegan a trabajar. Y ya que usted me... No presencial se niegan, está claro, quieren virtual. No, déjeme explicar, porque si no usted va a seguir diciendo se niegan a trabajar de manera presencial y no es así. Si me deje explicar, queda claro. A ver. Tal como usted dice, vas al supermercado, pedís el delivery y la gente no se contagia. ¿Qué hacemos? Control de temperatura, por ejemplo, cuando vas a farmacéutica y te controlan la temperatura, te echan alcohol, te pones una máscara, pasas. Listo. Eso sería, a nuestro criterio, suficiente para evitar cualquier contagio. Además de eso, han estado trabajando de manera presencial un tiempo y desde la casa otro tiempo. El que pone en la acordada, perdón, no es una acordada, es un acuerdo reglamentario, que si se niegan a hisoparse a su costa o se niegan a la inoculación, tienen que quedarse en su casa sin goce de sueldo, es decir, efectuando retención de haberes desde el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Acá nadie se está negando a colaborar, nadie se está negando a trabajar y no piden privilegios mis clientes, piden igualdad. Perdón, yo le quiero decir, mi impresión es que son privilegios, señora, ¿sabe por qué? Porque usted dice que es colocarse un palo de madera en la nariz y yo no veo ahí, yo no veo a nadie que haya muerto desangrado o empalado por un hisopo. Tampoco he visto grandes contraindicaciones de las vacunas que ya tienen millones de personas en todo el globo terráqueo sin gran problema y cuando ha habido mínimos problemas las han sacado de circulación. Y además lo que dice ahí el Tribunal es que la gente que tiene comorbilidades o que tiene una edad que puede ser un inconveniente y los pone en vulnerabilidad, no, esos quedan exceptuados. Estamos hablando de gente joven que no tiene problemas y que entonces con las vacunas que no tendrán la definitiva, salvo la Pfizer, porque es una situación de emergencia donde todos tenemos que colaborar dentro de este planeta Tierra, pareciera entonces que hay una objeción extra que la cajera del supermercado no tiene, que el delivery no tiene y que tantos otros cientos de profesiones y oficios no tienen. Nos parece un pedido de privilegio, sí, nos parece un pedido de privilegio. Yo no lo veo así, de hecho, si pensara que es un privilegio lo que están pidiendo mis clientes, no hubiera tomado la causa. Lo que estoy defendiendo es justamente el principio de igualdad ante la ley. Y si quiere que hablemos de privilegio de casta, hablamos de cuando llegaron las vacunas y se las quedaron los chicos de la cámpora, no tengo ningún problema. Bueno, escuche, Rolo Barbano y pero primero Pablo de León. A ver, yo leo una pregunta, doctora, no sé si usted tiene hijos o hijas, pero me imagino que entre los 60 empleados que no quieren ir a su lugar de trabajo habrá. Digo, ¿no les preocupa, por ejemplo, que pudieran ir al colegio con maestros, personas que trabajan en el colegio sin estar vacunados, por ejemplo? Mire, yo en lo personal tengo un hijo, el cual logré tener cinco tratamientos de alta complejidad, de fertilidad, es muy chiquito, no va a la escuela y lo que hemos hecho tanto el papá como yo, aclaro esto, el padre de mi hijo eligió vacunarse, yo elegí no vacunarme. ¿Usted no está vacunada? No, no porque es experimental, hasta que yo no sepa qué tiene adentro eso, yo no me lo pongo, así de simple. Está, bien. Estamos, yo tengo una postura moral tomada ante este tema. No, está bien, pero como es una cuestión solidaria, también a lo mejor usted puede transmitir eventualmente, aún siendo asintomática, puede transmitir el virus. Mire, le voy a explicar, si, a ver, no he tenido un solo síntoma, ni siquiera un estornudo en los dos años que hemos pasado en toda esta situación de pandemia, ¿sí? Eso número uno, ¿y por qué? Porque cuido la higiene y mantengo mis defensas altas, o sea, no hice nada, no hice nada de lo que recomendaban, nada, en el sentido siguiente, en el sentido siguiente, cuide la distancia social, sí, uso barbijo, sí, me inoculé, no, hice otras cosas, sí. Bueno, yo... Estamos y no pido ni un privilegio, no pido ni un privilegio, de hecho hace dos años que me juego la vida hasta yendo a la cárcel a atender a mis clientes. Yo pienso que hay 111.000 personas que no tuvieron la suerte o el cuidado, no sé de qué modo, no tuvieron la suerte que tuvo usted. Respetamos su posición, pero también vacunarse es un acto de solidaridad, porque a lo mejor usted tiene suerte en su sistema inmunológico y el que está al costado no. Pero bueno, esa es una discusión más larga. Última pelota del partido, Rolo Barbano. Yo creo en la libertad personal inalienable y también en el artículo 16... Por eso la llamamos, porque esta es la foto que adelanta, su derecho individual con el derecho a la salud, un paradigma sanitario. Por eso es interesante, me parece, esta conversación. Rolo. Doctora, yo le quería preguntar, ¿desde cuándo ustedes antivacunas, le comento que es un mensaje, quiero terminar la pregunta, es un mensaje complicado para la sociedad lo que usted está dando, porque todos, pero absolutamente todos los especialistas de nuestro país y del mundo dicen que la vacuna es segura, que el PCR es confiable, que el hisopado no genera ningún tipo de mal a quien lo recibe y que solo se trata de solidaridad individual en cuanto a la salud pública y en cuanto a ir a trabajar, que no solamente es un derecho, es un privilegio en esta Argentina. Realmente uno no entiende cuál es la diferencia entre sus 60 clientes y todo el resto de los argentinos que vamos todos los días a trabajar y que los que no podemos hacerlo, los que no pueden hacerlo, están esperando tener un puesto de trabajo en lugares como los que tienen sus clientes, que se niegan a ir a ejercer el derecho y las responsabilidades que le ponen cada vez que le depositan el sueldo a fin de mes. ¿A usted, en todo esto, no le hace un poco de ruido lo que está llevando adelante ante la justicia y lo que está diciendo televisión, claro? No, me hago cargo absolutamente de mis dichos, como siempre me he hecho cargo de mi vida, reitero, creo en el individuo, no soy antivacunas porque, a ver, me puse inclusive las vacunas que te tenés que poner de embarazada, todas me las puse, pero como no confío en esta vacuna y en la falta de fase... ¿Pero usted no confía en base a qué conocimiento, doctora? ¿Cuál es su instrucción en vacunas como para desconfiar de una vacuna que la propia autoridad de salud de nuestro país autorizó y está aplicando? Digo, no es una cuestión privada, es el gobierno nacional y los gobiernos de todas las provincias. Bueno, si quiere le digo, ¿no? Confío en nuestras autoridades, autoridades que dicen que es... Ninguna. ...divertica, acá porque te pegan un tiro y es aburrido vivir en Suiza, no confío en eso. Estamos mochando las cosas. Doctora, le agradecemos mucho la comunicación. Muy bien, muchas gracias. Bien. Hasta luego. Bueno, ojo con esto que parece una anécdota, pero de acá se viene un tema, ¿eh? Que es qué pasa con mi no presencialidad o mi presencialidad. Me pueden obligar, sí, no, bajo qué normas irá la justicia y qué resolverá. Bien, vuelta de página. Ignacio Zuleta está con una corbata, colores... Adriana, vos que sabés de colores y de justos, ¿qué color es? ¿Colorado? Colorado. Yo pensé que tenía algún... La ficha del casino, vamos a decir, salmón. Yo quiero aclarar de que por mi forma, tamaño y condición, yo no me he visto con lo que quiero, señor, con lo que hay. El tamaño del zapato 48 que uso no está en cuarenta y ocho. ¿Qué número? 48. Bueno, hay que hacer análisis político a la altura de un 48. Yo he trabajado decenas de kilos desde antes de la peste y he podido acomodarme ya a cosas maravillosas como ir un día a una tienda, no hace poco, y me compré una campera. Yo no las había hecho en años. Yo las compraba viajando en las casas de ogros y de osos de camping de Estados Unidos. Pero fui increíble, me compré una campera, además, de cuatro pesos, barata, que la puedo perder. Llegaste al poder, a barata. Escucha, en un ratito está Facundo Manes con nosotros, no se lo pierdan. Bien, vamos, te presento una de las fotos, videos del día. ¿Tenemos a Alberto hoy? Lo tenemos. Creo que lo tenemos, díganme si lo tenemos. No lo tenemos. Todo puede pasar en vivo. Pablo de León, ¿qué dijo Alberto hoy? Bueno, Alberto volvió a presentarse en la provincia de Buenos Aires, como vimos con todo ayer, concretamente en Tecnópolis, y dijo que él no iba a traicionar nunca a Cristina, ni a Máximo, ni a Maza. Ni al pueblo, ni a los votantes. Claro, exactamente. ¿Qué quiere decir Ignacio Zulet? ¿Por qué esa frase? ¿A quién le estaba respondiendo lo de la traición? Había tantas discusiones, pero esa no era una discusión. ¿A quién le contesta con eso? Mira, déjame que te ponga el marco. Yo creo que primero a los políticos no hay que creerles. Uno, si dice que no va a traicionar, lo más probable es que traicione. En general, teniendo en cuenta que la lealtad en el peronismo es un recurso escaso, muy escaso. Es decir, tienen un día de la lealtad porque no la hay. Es decir, le ponen un día de lealtad a un día porque no la hay. Segundo, es cierto que Alberto Fernández ha construido su presidencia sobre la leyenda alentada por la prensa, especialmente del AMBA, de los grandes medios de la Argentina. No voy a usar la palabra hegemónico porque yo no leo Página 2, entonces no sé si es hegemónico o no. Pero, ¿de qué eres distinto a Cristina? ¿De qué eres otra cosa? La leyenda de que Cristina lo eligió a Alberto no es cierta. El candidato era Felipe Solá. Ella lo que hizo fue cambiar la persona. Pero quien la mandó de vicepresidenta fue el peronismo del resto del país, que si ella era candidata a presidente, no iban a apoyar el ticket nacional. Tanto que siete provincias, algunas importantes, en la paso del 2019 fueron con lista corta. Esa es la trama pequeña de cómo se arma este gobierno. Ahora, había un enorme, como la campaña de la oposición al peronismo se basaba sobre la construcción del monstruo de Cristina, lo que había que hacer era la leyenda de la diferenciación. A lo mejor si es bueno, nos vamos con él. No nos olvidemos que hay un peronismo que no es cristinista, que no es de la AMBA, que ha esperado y ha dicho muchas veces, bueno Alberto, si hace algo. Para eso lo usa él. Lo usa él para tener viáticos, para hacer sus fiestas, hacer sus cumpleaños. Espera, te vi con caras. A mí me llama la atención que alguien diga, no voy a traicionar al pueblo, después de dos años de ser elegido. Digo, no estábamos pensando que no ibas a traicionar al presidente. Digo, se supone que no lo ibas a hacer. ¿Cómo que? ¿Cómo que dice que garcha? ¿Qué? Uno cree más bien que no garcha. A ver, no me problema. ¿Qué hablamos cuando hablamos de esto? De lo siguiente. Por imperio de estas cosas que se dicen hoy en día, soy un títere y soy un autoritario. No sé cómo se combinan ambas cosas. Pero así dicen. Hoy leía un tuit del Cuervo que decía, a Alberto lo castigan por no haber traicionado a Cristina. Yo no voy a traicionar a Cristina. No voy a traicionar a Máximo. No voy a traicionar a Massa. No voy a traicionar a ninguno de ustedes. Y no voy a traicionar al pueblo que me votó. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y estoy seguro que todos los que nombré y todos ustedes tampoco van a traicionar a los compañeros. Estoy seguro de eso. ¿Ustedes creen que los voy a traicionar? ¿Alguno de ustedes creen que yo los voy a traicionar? Tengo que decirlo. Tengo que decirles. Mira, Diego, a vos no te voy a traicionar, Pablo. A vos no te voy a traicionar. Digo, no hace falta decirlo si uno sabe que no y los demás saben quererlo. Eso es lo que va a pasar. El tipo están referenciando, dicen por ahí, leí por ahí, dicen, digo, también les pasa que están muy enfocados en cierta comidilla y entonces terminan contestando cosas que nadie preguntó. Está dando la lista de la gente que va a traicionar. ¿Qué decís vos? Yo no le levantaría proceso a Alberto Fernández por lo que dice. No le importa lo que él dice. Creo que estamos dándole demasiada importancia, primero, a los dichos de un político que... Bueno, pero es el presidente. ¿Cómo lo vamos a escuchar al presidente? Creo que hay un sobredimensionamiento del presidente. Dimos de eso, recordalo. Es que creo que hay un error de percepción, no error, una tendencia a magnificar y a sobredimensionar la importancia del presidente. No es tan importante. La presidencia... Este o ninguno. Este señor fue y se sentó y nadie le dijo nada, como nadie le dijo nada a Néstor Kirchner que el año 2003 se sentó habiendo perdido la primera vuelta con Menem y lo que hubiera dicho el manual era, bueno, llamen a otra elección. Se sortea de vuelta, se devuelve el segundo premio a ver si ganó el primero. La presidencia está regalada en la Argentina, el poder... Lo estamos viendo en esta elección, son 24 elecciones, 24 elecciones. El poder está donde? Está en los gobernadores, está en el resto de las provincias del país. ¿Por qué dice eso? A ver, Pablo, ¿qué piensa Pablo? El resultado de Buenos Aires es un resultado relativo, estamos diciendo quién gana o quién pierde las elecciones. El poder está en Córdoba, en Santa Fe, en Buenos Aires también, en la ciudad de Buenos Aires, está mucho más repartido. Ningún gobernador importante quiere ser presidente, no lo quisieron ser en 2019, nadie quiere ser presidente. Porque la presidencia, primero terminás que encarra, vas preso. Segundo, no podés hacer nada, porque siempre te va mal. De la Rúa la rifó, Menem fue preso. No es el único que fue preso, de aquí te va, sos presidente, vas preso. Todos los presidentes han ido presos, salvo De la Rúa y Alfonsín. Cristina no ha ido presa, Néstor, por supuesto, no ha sido. Tiene una prisión preventiva, no se lo va, porque el Senado le mantiene los fueros. ¿Qué dice de León? A ver, digo varias cosas, primero, voy a ir de lo último. Todos los políticos quieren ser presidente, Massa quiere ser presidente, Cristina no quiere ser, porque fue dos veces, Máximo quiere ser presidente, Kicillof quiere ser presidente. Todos quieren ser presidente. Después, que sean un desastre o que hagan estas cosas, es otra novela. ¿Cómo es la historia? Pero lo que es la importancia que se le da en el análisis. Pero ¿cómo no se le va a dar importancia al presidente? Cuando habla Biden o cuando habla en Estados Unidos, cuando habla Alberto Fernández, es el hombre que decide. Pero no es lo mismo en Estados Unidos, donde un presidente... Hasta desde lo ejemplar, no es lo mismo que hay una fiesta como la que vimos en Olivos, superando toda la travesía hoy, que una fiesta clandestina en González, Catán. La palabra tiene un valor distinto en las sociedades católicas como esta a las protestantes. El 14 de septiembre, es un tema para un bloque, se vota en California, que si fuera un país, es el quinto país del mundo, la quinta economía del mundo, la destitución del gobernador, por lo que llaman el Affair del French Landry, que es el restaurante más pija del Napa Valley, 500 dólares del cubierto, donde el gobernador de California festejó su cumpleaños en el mes de diciembre. Le están haciendo una votación de revocación de mandato y lo van a echar. Sí, pero porque tienen una legislación muy polémica, que juntan un porcentaje menor de votos de gente que firma, y con eso pueden hacer esa elección. Perdón, acá existe en la ciudad de Buenos Aires, existe. Además que le hicieron la juntada de firmas para la revocación de mandato. Bueno, igual quiero decir que el valor de la palabra es tan importante que al quinto economía del mundo, que es California, le van a destituir seguramente al gobernador por haber hecho una fiesta de cumpleaños violando las normas COVID. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, que es un país protestante, basado en la reforma que transformó la historia de la humanidad por el cómo vos leías e interpretabas la Biblia, es sagrado, el que miente se va a la casa. Nixon está probado que no hizo nada en el Watergate, lo que pasa es que lo ocultó y mintió, y por eso lo echaron. Entonces acá no vale, acá puede decir cualquier cosa. Acá la gente dice la vida por Perón, y no da la vida por Perón. Bien Ignacio, podés hablar de lo que quieras, horas, y es un gusto, pero la televisión te obliga a hacer foco y tiempista. A eso he venido, con mi corbata. ¿Cómo sale de este atolladero Alberto Fernández? Porque para mí, y esta es mi interpretación, este refuerzo de nunca voy a traicionar muestra que detrás de la foto hay cinta scotch que pega ese cuadro de unidad. Totalmente. Entonces estoy diciendo, no es cinta scotch, no es cinta scotch, no voy a traicionar, esto va a seguir pegado. Muy bien, ¿cómo sigue pegado esto? Hasta que se conozca el resultado de las elecciones de este año y el peronismo mire los resultados y vea si le conviene seguir atado a un cuerno de Cristina Kirchner y Máximo o conviene ir hacia un peronismo que Alberto cree que es otra cosa, que Massa cree que es otra cosa, y que 15 gobernadores creen que es otra cosa. Pero es lo mismo de 2003. De 2003 el peronismo está manejado por los Kirchner. Y todas estas cuestiones de que los gobernadores se van a independizar, eso es un verso. No manejan nada, no manejan ni el Senado. Sí, 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 sí. Los recursos los tiene la Ciudad de Buenos Aires y desde la capital van los recursos los demás. Nunca Alberto dijo, voy a ser el presidente de los gobernadores. ¿Cuándo gobernó? No, el único lo dejó gritando solo a Mansur. No logran nada, no logran nada. Y Perotti está haciendo las suyas, que Arendt está haciendo las suyas, ¿por qué? Porque ven lo que se les viene electoralmente y porque saben lo que pasa en su provincia. No logran nada, no logran nada. No han podido sacar reforma judicial. Los gobernadores de 2003 se han manejado por los Kirchner. Están, me parece, diciendo cosas parecidas, presentadas como opuestas. No, es que hay una fantasía del control cristinista de la política argentina y no es así. Yo creo lo mismo, que Cristina no tiene tanto poder para llevarte a donde ella quiere, pero lo suficiente como para que los gobernadores todavía le coman de la mano. No le comen de la mano. ¿Quién le come de la mano? No le come. Salieron cuartos los peronistas. ¿Quién se fue? Cuartos. En Corrientes ayer hubo más votos en blanco que votos peronistas. ¿Vos crees que si un peronismo tuviera conducción como el que se presume que tiene Cristina, iba a sacar el cuarto lugar por debajo del voto blanco en Corrientes? No, es un error. Escucha, en el momento caliente te corto para volver a invitarte. ¿Te parece bien? ¿Cuándo quedan? Y ahora simplemente me quedo a recibir este llamado telefónico. Aló. ¿Leíste el evangelio hoy, Seigman? No. Dice así, estamos empezando a parir la república. Hay que empezar a pujar, respirar por la nariz, largar por boca. Pero el parto se pone largo, ¿eh? El parto va a ser... La peridural, son matafuegos de peridural. Yo les pido al pueblo de la nación, Miguel Buñaki, le pido paciencia al pueblo de la nación y con mucho dolor, finalmente vamos a parir. En 2023 van a ser un bebé pelado y acuardista. ¿Está? ¿Pero cuándo termina este parto? Porque ya no hay, se está acabando la peridural y esto duele y viene otra dosis de peridural y otra dosis... 2023, ¿vos sabés qué Horacio le gustan mucho a los bebés? Está bien, sí. No se asusten, no se asusten que con la pauta no se joden. Venir unos días de exaltación de la cruz a mirar las cosas en perspectiva, cuando uno se aleja unos kilómetros ve todo mucho más claro, por eso todos los días salen aviones llenos de jóvenes en Ezeiza, que quieren ver todo mucho más claro desde afuera. Terrible. Pero me di cuenta que lo importante es que hay que ayudarlo a Alberto, porque es un pobre hombre acabado, ¿está? Tiene razón, Zuleta, mi amigo. ¿Qué dice? Yo la silla, el sillón de Rivadavia, entró el 60 y se quedó. Está. Yo sé que muchos de mis ex votantes quieren avanzar con los juicios políticos, pero no es momento. ¿Está? La Argentina es como un yenga de 30 pisos. No hay que ponerse a sacar maderita a lo loco porque se puede venir todo abajo. Está muy bien. Lilita, gracias, ¿eh? Gracias. Un beso y te digo más. Por salvar la República estaría dispuesta a tomarme un café con Sergio Massa. Mirá. Y eso ayuda a que el país salga adelante hasta con Sergio Massa. Me junto. Gracias, Lilita. Muy amable. Qué leo. Ahí estaba. Bueno, está Facundo Manes con nosotros. Hola, Facundo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Contento de estar acá. Bueno, ¿cómo te llevas con esta tarea? Ahora sí desembarcaste firmemente en la política y tenés que ir por el pueblo, ciudades, salir. ¿Cuál es la pregunta del anfitrión? Es, vos venís de un espacio de mucho reconocimiento y si vos querés de consagración del campo de la medicina, donde claramente tenías un lugar. Y te vas a la política y te dicen, bienvenido, Facundo. Sos igual que todos. Vas a tener que competir. Hablando del cerebro, ¿cómo acomodaste tu cerebro a sos el uno, a sos uno más? Bueno, primero porque hay una crisis que es la más importante de la historia argentina. Hay una pandemia en un país pobre y que no está en vías de desarrollo. Y la pregunta no es por qué me comprometo yo, sino por qué no nos comprometemos todos. Porque la única manera que Argentina puede encarar el progreso es que todos nos comprometamos. La Argentina había que reconstruirla mucho antes de la pandemia. Incluso antes del gobierno de Cambiemos. Y ahora con mucho más razón. Y necesitamos a todos para reconstruirla. Entonces me pareció un deber comprometerme. Y cómo lo llevo... Y cómo te sentís, es más personal. Si fuera... Estamos en un consultorio de Ineco. Sí. Cuénteme. Le voy a contar. ¿Qué le pasa a usted con su autoestima? Bueno, si lo hubiese hecho por algo individual, mezquino, personalista, por un cargo, estaría mal. ¿Por qué estoy pleno? Estoy con energía. Porque me siento parte, primero, de un proyecto colectivo. Esto no soy yo. Hay miles de ciudadanos que están dando el paso. Está el pro, está el radicalismo, está el progresismo, está el peronismo. Hay gobernadores, senadores, intendentes. Y la verdad que hay que darle una fuerza a la oposición para no solo ganarle al kirchnerismo este año y el 23, sino para transformar la Argentina. Y cuando uno se siente parte de un proyecto más grande que uno, que lo excede, se siente bien. Si uno hace las cosas por su interés personal, se siente mal. Cualquier crítica le pega, cualquier adversidad le golpea. Pero cuando uno está metido en un proyecto que lo excede, como este a mí, y yo vengo a portar mi granito de arena para generar una dinámica en la oposición que dé un salto cualitativo para ganarle al kirchnerismo y transformar la Argentina. Uno se siente bien, parte de un proyecto colectivo. Bueno, yo digo porque lo han atacado mucho también. ¿Cómo se mete en poli? Si se quiere, ¿no te sentiste especialmente objetado en un momento? Sí, la verdad que me sorprendió la virulencia de los ataques. Algunos explícitos y algunos por detrás, por las redes, fake news, mucha fake news, mucha inversión en fake news. Y mucha gente que me invitaba a ser parte de la política. La política, cuando no fui con ellos, parece que no les gustó. Pero no habla de mí, habla de ellos, porque yo nunca atacé a nadie. Vos ves que, fíjate en la campaña, que mi campaña fue de ideas, es más, quiero debatir. Una cosa que le pido a Diego Santilli es que por favor debatamos. Ahí está Diego Santilli, imagina el holograma. ¿Cuál es tu primera pregunta, Santilli? Primero que tenemos tiempo para debatir. Hasta el 12 de septiembre la sociedad argentina se siente cansada, agobiada, frustrada. Está con miedo a perder el empleo, está con miedo a desempleo, con miedo a la incertidumbre del futuro. Y necesitamos, los que nos postulamos por un cargo público, debatir, intercambiar ideas. La sociedad no quiere votar maquinarias políticas, no quiere votar marcas, quiere votar ideas. Y necesitamos, Diego, debatir. Perdóname que te diga. Preguntale, pero dejame pinchar. ¿Y qué? Preguntale a Diego. Tenés que entrar fuerte, porque es la primera y la gente está esperando. El colo. Ahí está el colo. La primera pregunta es, ¿cómo hacemos para que la oposición sea grande, vuelva a enamorar a gente que se defraudó con Cambiemos, que además nos apoye Cambiemos y la gente que votó a Cambiemos y que sigue contenta con Cambiemos, pero que venga gente nueva que nunca votó a Cambiemos e incluso gente que después del 19 dijo no voy a votar más a Cambiemos. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Tenemos una lista diversa, plural, donde están diferentes sectores del peronismo, radicalismo, repito, de varios... No repito más porque ustedes me cargan con Tarico, que yo insisto. Es Tarico, ¿no? Bueno, escucha, lo mejor que te puede pasar es si te están invitando... Me encantó, ayer me reí con mi hija. Y te están invitando... Decí, hola, soy Facundo Amanes y nos haces felices. No, y hola, soy Facundo Amanes. Ayer me reía con mi hija, es un genio, la verdad que lo mirábamos y no podía creer. Bueno, pero la idea es cómo le ganamos al kirchnerismo y no solo ganarle, porque ya le ganamos. Hay que transformar la Argentina. O sea, no solo es ganarle al kirchnerismo lo que tenemos que hacer, sino transformar la Argentina para que encara el progreso. Porque el kirchnerismo no ha gobernado. De los últimos 20 años no va a haber gobernado 16 y cada vez estamos peor. Así que ese modelo no va. A vos te... vos decías, me han castigado mucho cuando me lancé a la política de distintos sectores. Una de esas críticas es que tu mensaje a veces suena a frases hechas o algunos dicen despectivamente, ¿sí? Te lo digo para que vos le respondas a esto. Que habla como si fuera un sobrecito de azúcar, que responde eslóganes vacíos. ¿Cuál es tu respuesta a esto? ¿Vos querés decir, no, yo vengo a sumar esto, que Santilli no te puede dar y yo sí también, digamos? Mira, la respuesta es que Argentina va a tener un ingreso per cápita parecido, un poquito más que el 74. Casi 50 años perdidos. En el 75 teníamos 5% de pobres, ahora tenemos casi la mitad de la gente viviendo en la pobreza. Hace unas décadas Argentina tiene una economía más grande que Brasil. Hoy el Estado de San Pablo y sus alrededores tiene una economía más grande que la nuestra. Yo tengo 52 años, yo viví 21 en contracción económica. O sea, la Argentina es una involución permanente. Con las mismas prácticas de siempre, con los mismos de siempre y las mismas fórmulas de siempre vamos a cambiar. Yo creo que el mundo cambió. Los países que se desarrollaron, hicieron una revolución educativa, en primera infancia, científica, tecnológica. Hoy la economía del mundo es la inversión en educación, ciencia y tecnología. Si eso le parece, perdón, yo escribí libros sobre esto, la revolución del conocimiento, recorro la Argentina, trato de ver lo que viví en el exterior, ver los países que se desarrollaron. Quiero debatir. Fíjate que los que me acusan de eso no quieren debatir. Yo quiero debatir sobre cómo Argentina deja de fabricar pobres y se moderniza y encara el progreso. Y los mismos que no quieren debatir me dicen que tengo frases hechas. Pero, reforzando un poco lo que dice Rolando, usted es especialista en neurociencias. ¿Y qué aplica de eso en la campaña? Porque la campaña parece muy tradicional, los mismos actos, los mismos avisos. Digo, ¿está aplicando algo de ese conocimiento a la campaña? Mirá, la campaña tiene muchas facetas. Lo que se ve a veces es una parte de la faceta. Hoy estuve en La Matanza. La plaza de La Matanza llena, hablando, y la gente está con dolor. Lo primero que hago yo es abrazar el dolor. Los médicos no huimos de un dolor, no especulamos con el dolor. La sociedad está con mucho dolor. Si vos me decís, ¿cómo está la sociedad argentina ahora? Y más en el conurbano, cansada, agotada, frustrada, no le crea a nadie. No le crea a los políticos, a las instituciones, al periodismo, a la ciencia, incluso a nada. La sociedad está totalmente descreída. Entonces, uno lo que hace es también abrazar el dolor y decirle, mirá, la única manera de salir, ningún político te va a dar trabajo. Pero usted no puede abrazar a cada uno de los votantes. No, pero abrazar simbólicamente, Borges decía que los actos son símbolos. Y mi acto de involucrarme en medio de una pandemia en un país pobre es un símbolo también de que no solo yo, todos tenemos que involucrarnos. Porque Argentina no sale si no hay un gran acuerdo basado en esta idea de encarar el desarrollo. Porque Argentina tiene un buen pronóstico para mí, porque nunca hizo tratamiento correcto. Argentina tuvo vaivenes, Argentina probó de todo acá, pero nunca probamos políticas de Estado que superen una administración para encaminarnos al desarrollo. Y probamos de todo acá, entonces la gente tiene la oportunidad en unos días de votar lo mismo, a los mismos y las mismas prácticas, y vamos a seguir generando pobreza, o votar a gente nueva, con ideas nuevas, en un mundo nuevo. Perdón, usted dice, tuvimos de todo acá. Sí. ¿Qué significa eso? Que nunca, probamos de todo acá, probamos políticas económicas, parches, básicamente todos los parches posibles. Lo que nunca hicimos desde las últimas décadas es un proyecto de desarrollo. Argentina hace, porque los países que se desarrollan, déjame, ¿por qué Corea del Sur? ¿Por qué se desarrolló Corea del Sur? Era una pobreza total el país. La mayoría de la gente analfabeta. ¿Cómo hoy es una economía importante del mundo? Instituciones fuertes, educación, inversión en ciencia y tecnología, vinculada a la producción, y despegó. Lo mismo hizo Finlandia, que era un país que exportaba materias primas. Y bueno, Israel, un país rodeado de, digamos, con guerras permanentes, exportaba materias primas, con inflación. ¿Cómo hizo? Bueno, se pusieron de acuerdo, el 60, 70% de las fuerzas políticas, y fueron una idea de país. Acá eso no lo vi en las últimas décadas. Además, lo que veo es peleas personales y lo crítico. Ahora, Facundo, te saco de Finlandia y Corea del Sur. Te saco de Finlandia y Corea del Sur y te traigo a tu realidad. En la provincia de Buenos Aires, algunos decían que al principio no arrancaba la candidatura tuya, por una cuestión de desconocimiento en términos de políticos. Por ahí en algún sector te conoce, te lee, pero como lo hemos hablado ya, hay gente que no mira televisión y no compra libros, con lo cual digo, transmitíamos el día de domingo el fenómeno Corrientes, y vos estuviste ahí formando parte de un partido político tradicional como la UCR. ¿A vos te parece que esa situación de el triunfo en Corrientes y tu relación con la UCR te va a ayudar en estas dos semanas que quedan de elección, menos de dos semanas que quedan de elección, a hacer ese clic que necesita tu campaña si pretende ganarle la interna a Santilli? Mira, yo la verdad que lo que veo en el conurbano, en el interior, es que la gente está muy entusiasmada, se está generando un espiral muy virtuoso que crece día a día, que me excede, que está convocando a gente de lo que fue Cambiemos, ahora es Juntos, gente que estaba defraudada, gente nueva que nunca votó a Juntos. Yo veo al revés, que estamos creciendo y que lo que estamos generando no tiene fecha de vencimiento, no tiene techo y no depende de mí, es algo que me excede esto. Entonces me parece que, primero que es David contra Goliat, la pelea, nosotros estamos con dos escarbadientes, luchando con una maquinaria electoral como la del PRO, pero me parece que va todo muy bien, vamos creciendo, la gente está dispuesta a acompañar algo nuevo, no veo que esto dependa de mí solo, al contrario, es algo muy colectivo, yo soy parte de algo colectivo, vos lo viste en Corrientes el otro día, por suerte somos parte de algo que excede a una persona. Justamente estamos combatiendo con otra cosa que hubo en la Argentina, personalismo. En la Argentina no hubo políticas de Estado, hubo personalismo, proyectos narcisistas de poder. ¿En eso usted iguala a Cambiemos con el kirchnerismo? No, yo quiero ganarle al kirchnerismo, y no solo quiero ganarle, porque ya le ganaron. No, no, pero yo le preguntaba, digo, usted dice que solo hubo proyectos de poder, digo, proyectos personales de poder, y le pregunto, ¿en eso usted iguala al gobierno de Cambiemos que al gobierno del kirchnerismo? Primero que yo estoy en la coalición, vamos a estar el 13 juntos, o sea, soy parte de una coalición. Ahora, la coalición son colores diferentes, son colores en el sentido no partidario, sino ideas diferentes, justamente la fortaleza de una coalición, que no sea una empresa, es que tengan diferente identidad, y lo que queremos aportar nosotros es darle una identidad nueva para ganarle al kirchnerismo, porque perdimos en el 19, y yo creo que una de las cosas que pasó en Cambiemos, lamentablemente, es que se cerró mucho el PRO, que no tuvo reciprocidad con las otras fuerzas políticas, porque el radicalismo, por ejemplo, le dio un territorio enorme al PRO, y también Ernesto Zahn fue una interna que sabía que perdía para validar la candidatura de Macri, y esa reciprocidad no se vio, de hecho Macri mismo lo dijo, yo no estoy diciendo nada, porque Macri dijo, esta fue una coalición para ganar una elección, pero no es una coalición para gobernar, ¿se acuerdan que lo planteó de esta manera? O sea, lo que estamos planteando acá es que la coalición para ganarle y transformar el país al kirchnerismo, porque el kirchnerismo es un modelo que atrasa, es Santa Cruz, es Formosa, es todo lo que sabemos, y no quiero ahondar en eso para no perder tiempo, hay que ganarle al kirchnerismo, pero no solo ganarle, porque ya le ganamos y volvieron, ahora hay que ganarle y transformarle a Argentina para que ese modelo de país no vuelva más. Y eso es haciendo un salto de calidad en la oposición, que es lo que estamos... yo creo justamente lo que vos decís, no lo que vos decías, lo que vos me preguntabas, es que creo que Cambiemos no solo se cerró el PRO en ello, en la coalición, sino que tampoco pudo en el 2015 o en el 17, cuando hubiese sido un momento espectacular, ¿se acuerdan en el 17 cuando ganó el medio de término? Que hubiese convocado a todo el espectro político, y yo creo que ahí era un momento para hacer un acuerdo estratégico y la Argentina despegaba. Esperen, tenemos un ratito más con Facundo Manes después de la tanda. Bueno, ahí estamos con Facundo Manes, está el qué, lo que vos querés, y el cómo lo lográs, qué y cómo. En una escena imaginaria, vos venís con ideas en la provincia de Buenos Aires y tenés que dialogar con Roberto Varadel. ¿Cómo harías ahí, en lo concreto? El problema de la Argentina es que no hay una sociedad, lo charlamos recién en el corte, que como en el 83 tuvo la movilidad de construir un sistema democrático, que no fue un dirigente ni un partido, aunque algunos fueron importantes, fue una sociedad que años, antes por ahí miraba un mundial de fútbol, pero hubo una dinámica por luchas, por exilios, por mucho sufrimiento, que pidió democracia. Si la sociedad hoy no pide y no vota por un marco moderno de Argentina basado en el conocimiento y la educación tiene que estar acoplada a la producción argentina... Pero hay gremios que dicen que las pruebas PISA son de la influencia internacional, de grupos económicos... ¿Qué les decís? Estás ahí, tenés que hablar con ellos. Sí, pero si la sociedad acompaña, no importa Varadel. La sociedad tiene que entender que la economía del mundo hoy es la educación, la ciencia y la tecnología. O sea, con la fuerza de los votos... Pero tenés que tener una avalancha de votos. Nosotros crecimos pensando que somos ricos en recursos naturales. Nosotros no somos tan ricos y el recurso natural no es el motor de la economía del mundo. El motor de la economía del mundo hoy es lo que producen los países en forma sofisticada. Si Argentina no empieza a elaborar más cosas sofisticadas, no va a poder bajar la pobreza, no va a poder tener salarios altos. La gente... Bueno, una serie... Para, para, déjame... Entonces, eso es la educación. La educación en la Argentina está separada del sector productivo. Entonces, nosotros pensamos que la riqueza de un país no tiene que ver con la educación, que la educación es algo que queda bien decirlo. Cuando la sociedad argentina se convenza que la educación es parte de generar riqueza y no administrar pobreza, ahí los Varadel no van a tener ningún dique de resistencia. Porque la sociedad... Bien, tenemos un minuto, te pido 30 segundos en total que yo tengo una última, dale. ¿Qué opinás de lo que dice Tolosa Paz? Esto de que en el peronismo siempre se garcha. ¿Qué opinás de esa campaña? Yo básicamente, cuando escucho a Tolosa Paz, todo lo que dice atrasa. Todo lo que... ¿Te acordás cuando dijo que hay que poner más impuesto en un país que está con freno de mano? El sector privado en la Argentina está con freno de mano. Quiere poner más impuesto. Ahora, esto que me parece, te diría, algo totalmente superficial para la crisis que estamos viviendo. Pero, en síntesis, todo lo que dice Tolosa Paz y que he escuchado atrasa. Bien, la última es la siguiente. Si ganás, festejas y brindás. Si perdés, ¿vas a quedarte en el espacio? Sin duda. ¿Qué es lo que te digo? Pero, sin duda. Porque dice, Facundo gana, seguro. Y si pierde, ¿se queda y va a remar la lista de Santilli? En la Santileta. Se sube a la Santileta, sería la pregunta. Perdón. Sí o no, porque me están echando ya. Vamos a estar juntos en la coalición para ganarle al kirchnerismo. Sea cual fuera el resultado, estamos juntos el 13 de septiembre. Bien. Facundo, muchas gracias. A ustedes. Tanda, vamos. Bueno, ¿les gustó hasta acá el programa? Sí. Hemos tenido de... ¿Basán te gustó? Me gustó muchísimo. ¿Y tenés algo más, una información? Sí, recuerdo que el sábado que viene, el sábado 4, a las 4 de la tarde, en Plaza de Mayo se hace una segunda marcha de las piedras porque las piedras que habían dejado los deudos y aquella gente que no se pudo despedir de sus familiares fueron sacadas sin consulta por el gobierno nacional. Entonces, esta vez dicen, vamos a llevar las piedras y las piedras van a quedar en Plaza de Mayo. La convocatoria es para todos, exactamente como se hizo la vez pasada. Aquellos que no pueden acercar su piedra pueden pedirlo a través de las redes. Bueno, muy bien. Entregamos aquí las llaves del inmueble a Nico Winiaski. Hasta mañana.